¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más mucha gente me había pedido Oye, Master Sensei juega con Sonic y yo no los había hecho caso hasta el día de hoy En el cual vamos a jugar por fin y GTA V, mejor conocido como Grand Theft Auto V Nah, de hecho es mejor conocido como solo GTA V y ya está Bueno, lo importante es que hoy por fin vamos a jugar con Sonic después de mucho tiempo que me lo habían pedido Suscríbete a este canal, dale like ahora mismo si te gustaría tener super velocidad y ser así de rápido como Sonic Y sin nada más que comenzar, vamos a comentar, sí, vamos a comentar en el video, ¿no? ¿Qué tal chicos? Ya estamos aquí con Sonic Mucha gente se preguntará, ay, Master Sensei, ¿cómo le hiciste para desbloquearlo? No lo sé, parece falso, no mentira No lo sé, solamente abrí el juego y ya estaba así el personaje, no mentira Es un modo obviamente, ya todos lo saben, no tengo que explicarlo Bueno chicos, pues estamos aquí con Sonic, vamos a ver qué tan rápido puedo correr Voy a intentarlo, voy a intentar llegar al Maze Bank lo más rápido posible En 3, 2, 1, corremos, ok, vean eso, incluso tengo el rayo de luz azul Vamos a correr un poco más rápido, oh wow, 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 eso no estuvo bien No me lo puedo caer, acabo de saltar un montón, eso fue impresionante Ey, ¿dónde estoy? Estoy aquí en un hotel o algo así, no tengo idea Bueno, vamos a saltar por acá, salimos, ¿dónde estoy? Corean Plaza Vean eso chicos, está súper solo porque aquí nada más pueden venir coreanos a comprar Y aquí solamente hay estadounidenses Porque estamos en Los Santos, ¿no? En Estados Unidos ¡Oh! No me lo puedo creer, acaba de llegar un coreano Va a comprar en esta plaza coreana, a ver, ¿quién es? Vamos a esperar a que se salga ¡Y vean eso! ¡Vean eso si es coreano! ¡Oh, qué onda! ¡Oh chicos, vean eso! No mentía yo ¡Si es un coreano, qué onda! Si tenía cara de coreano No, bueno, puede ser de cualquier nacionalidad Pero tiene rasgos coreanos Estoy flipando ¿Saben qué? Ya mejor me voy No es importante en esta ocasión Yo estoy aquí jugando con Sonic Y puedo ir súper rápido, ¿no? ¡Vean eso! Estoy corriendo súper veloz Ok, bueno, ya estamos por acá Quería ir al Maze Bank antes de nada A lo mejor puedo correr por aquí por las paredes Estaría genial hacerlo ¡Oh, qué onda! ¡Eh! Estoy volando, estoy volando ¡Eh chicos! ¿Por qué estoy volando? Bueno, supongo que será Porque estoy agitando mis brazos muy rápido Y creo un remolino Este es un poder nuevo de Sonic, ¿no? Yo creo que sí A lo mejor se lo copió a Flash Yo creo que sí ¡Maldito Sonic copian! Bueno, pues se me está haciendo bastante fácil, ¿no? Esto de ser Sonic ¡Eh! Aquí hay un helicóptero Está despegando en este momento Voy a intentar pegarle al helicóptero Ok, no pude pegarle Pero creo que podemos pegarle de esta manera A ver si puedo pegarle ¡Ahí está! ¡Le estoy pegando! ¡Le estoy pegando! ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! Tengo que ir hasta acá arriba del Maze Bank Porque aquí siempre presento los demás videos Voy a intentar bajar ¡Listo! ¡Ah, sí! Bueno, pues esto fue fácil, ¿no? O sea, ya aprendí a hacer Sonic Vamos a saltar, perfecto ¡Oh, no! ¡Oh, no, chicos! Esto no está bien Estoy saltando demasiado Creo que me voy a partir las rodillas No, no me partí las rodillas Bueno, por aquí hay un señor ¿Qué le podemos hacer a ese señor? No tengo idea ¡Eh! ¡Eh! ¡Sonic! ¡Wow! ¡Qué agresivo! Acabo de dejar un montón de salsa de tomate Por ahí ¡Qué genial, ¿no? Bueno, chicos Voy a intentar irme Ahí está Voy a intentar ¿Qué acaba de pasar? ¿Explotó algo? ¿Qué explotó? No me lo puedo creer, chicos Cayó un meteorito ¡Ah, no, no! Era esta camioneta que explotó A ver, le damos aquí ¡Oh! No me lo puedo creer Voy a intentar despedazarla toda Haciendo Sonic ¡Wow! ¡Qué bonitos colores, ¿no? Nada que ver Esa no es importante en este video Ok, me acaban de avisar De algo muy extraño Se supone que hay alguien viniendo Me lo acaban de avisar Lo pude escuchar Por esas grandes orejas que tengo Se supone que alguien está viniendo ¿No? A ver, voy a hacer esto ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Es un enemigo de Gate? No me lo puedo creer Ese es un monstruo mítico de GTA V No me lo puedo creer Se aparece cada 100 años ¡Qué carajo! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Era un tipo súper musculoso ¿Ese es un hoyo negro? Oh, no Oh, no, chicos ¡Eh! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Me está haciendo mucho daño! ¡Eh! ¡Me está comiendo! ¿Qué carajo está pasando? Me convertí en Franklin ¿Y The Gate? ¿Se acaba de morir? Oh, no Pues parece que no era The Gate Ok, chicos Vamos a intentar hacer algo Voy a intentar correr hacia allá Y me voy a convertir de nuevo en Sonic Entre dos ¡Uno! ¡Listo! ¡Ahí está, chicos! No me lo puedo creer Que nada más tenía que ir a super velocidad Y listo Me convertí de nuevo en él ¿Verdad que sí, señor? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Metimos canasta! Bueno, vamos a comprobar una cosa Algo que siempre hacemos Vamos a comprobar En cuánto tiempo podemos cruzar Todo el mapa siendo Sonic Pero eso sí Creo que vamos a ir por el agua, ¿no? Porque hay muchos obstáculos por acá Y creo que lo mejor va a ser Ir por el agua Así no nos enfrentamos a nada Creo que Sonic también puede ir por el agua, ¿no? Como Flash Ahora sí Ya estamos a punto de llegar Derecha Por acá Perfecto Subimos las escaleras Y ya hemos llegado Al aeropuerto A la punta del mapa ¡Qué carajo! No veo nada Ey, ¿qué pasa si le pegamos al avión? Estaría bastante impresionante, ¿no? ¡No! ¡Me lo puedo creer! Acabamos de detener el avión Ok, Sonic tiene bastante fuerza Tiene mucha fuerza ¡Oh, wow! Cuidado Voy a intentar hacer algo súper épico Y es quedarme por acá Justo por enfrente Antes de que me atropelle Y en cuanto me vaya a atropellar Oh, bueno Pues no me va a atropellar Va muy lento, ¿no? Bueno, maldición Ahí está Oh, oh, no le estoy pegando ¿Qué está pasando, chicos? Ey, lo estoy levantando Vean, eso está dando brincos al avión ¡Oh, no! Impresionante Ey, casi vuela otra vez Bueno, chicos Ahora sí Creo que ha llegado el momento De comprobar en cuánto tiempo Podemos cruzar el mapa ¡Listo! Ya estamos en una muy buena posición Vamos a intentar venir Justamente para acá Y vamos a comprobar Cuánto nos tardaríamos En 3, 2, 1 ¡Listo! Vamos para allá Vamos para allá Y vamos para allá Creo que acabo de activar Una super velocidad impresionante ¡Oh, no! Ahora sí Ahora sí ya la activé Impresionante Voy súper rápido Voy súper rápido Vean ahí a la derecha Justamente abajo de mí Vean cómo se mueve el mapa Súper rápido Y listo ¡Listo! Estamos a super velocidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es Chele flotando! ¡Oh, me tengo! ¡Listo! Acabamos de cruzar todo el mapa Fue increíble Vean eso Estoy en cámara lenta Luego vamos más Vamos más Vamos más ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando? Estoy volando en este momento ¿No? ¿Por qué estoy volando? ¿Por qué estoy volando? No tengo idea Saltamos ¿Qué onda? Ya llegamos justamente a tiempo Para la fiesta ¿Una carnita asada o qué, señor? Eso sí Llegamos con este tipo Está haciendo la carne asada Ahí está la carne asada ¡Oh, no! Me estoy quemando A ver, aquí hay otra señora Voy a intentar agarrarla ¡Oh! No sé qué acabo de hacer Le dimos un super golpe Voy a intentar buscar otro señor ¿Qué acaba de pasar por aquí? No tengo idea ¿Esos tipos? ¿Qué estaba pasando? No sé por qué están corriendo Ok, voy a intentar darle ¡Lol! Vean eso ¿Dónde cayó? Aquí cayó Interesante Voy a intentar ir por el otro tipo Que corrió por acá Creo Vean, aquí está corriendo Es que nadie puede escapar de mí Voy a intentar darle Ahora sí En 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Oh, my God! Casi lo regresamos a la carretera Chicos Eh, ¿Hola? ¿Por acá? ¡Eh! No me lo puedo creer Chicos ¡Es Flash! ¡Es Flash! ¿Qué carajo, eh? Amigo, es Flash ¿Qué carajo? Es más real No me lo puedo creer No, no, lo siento Dije tu nombre en clave Enfrente de los demás Lo lamento Acabo de descubrir Tu identidad secreta Flash A ver, ven conmigo A ver si puede correr Tan rápido como yo ¡Lol! Oh, ok Pues sí puede correr Bastante rápido ¡Oh, qué onda! ¿Y dónde está Flash? No tengo idea ¿Está viniendo por acá? ¿Quién sabe? ¿Dónde está Flash? No tengo idea Chicos ¿Alguien me puede decir Dónde está Flash? Ah, acá está Perfecto ¿Alguien me puede explicar Por qué Flash Tiene el traje mojado? Como que se mojó con algo A ver, me puse en modo Cámara lenta Voy a correr por acá Y a ver qué hace Flash ¿No? Ok, por el momento No ha hecho nada Corre para acá ¡Wow! Es bastante veloz, eh Bueno, voy a intentar Venir por este lado Y voy a intentar Ir hacia la ciudad A máxima velocidad Pero lo haremos A partir de este momento Ahí está Máxima velocidad Máxima velocidad ¡Listo! ¡Vamos a saltar! ¡No me lo puedo creer! Saltamos toda la base militar Y a ver si Flash nos puede alcanzar ¡Qué loco! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Me vengo! Listo Ya estamos llegando Al centro de la ciudad Saltamos Y ahora sí Debería de llegar Flash por acá también En unos segundos ¿No? A ver si es tan rápido Como yo Ok, les vamos a dar Tres segundos Tres Dos Uno ¡Ey! Este tipo me arrolló ¿Qué te pasa señora? Listo ¡Oh! Bueno chicos Pues Flash Al parecer no ha llegado Por el momento ¿Dónde está Flash? ¡Flash! Sigue aquí No me lo puedo creer Todavía no ha pasado La base militar O creo que sí Ya la pasó A ver Tres Dos Uno Abrimos el mapa de nuevo Y sigue por aquí Creo que se perdió No sabe dónde estoy Maldición Bueno pues al parecer Sonic es más rápido Que Flash Por algún motivo No tengo idea de por qué Flash debería de ser más rápido ¿Verdad que sí señora? Eso ha sido todo el video Lo siento Sé que querían más Nah, no es cierto Bueno, no sé si querían más La verdad Pero para eso Tienen más videos En el canal Casi he subido mil Por lo tanto Sí, vean más videos Se los agradecería bastante Sin nada más que decir Like, favoritas, comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos en el siguiente video Sígueme en Twitter Facebook e Instagram Sobre todo en Twitter Suscríbete y activa la campanita Y nos vemos en el siguiente Adiós BITCHES